Profe, hoy por momentos, y es la sensación que nos queda, vimos al equipo incómodo en la cancha, como que lo que se había trabajado, esa planificación que usted hizo con su cuerpo técnico, no se mostró del todo, quizás también por la presión del rival, que hizo un muy buen partido, incluso tuvo un par de situaciones para marcar. ¿Usted queda con esa sensación también de que no se desarrolló ese plan de juego a cabalidad? Primero, yo estoy en el fútbol ya hace algunos años, y lo primero que tengo que hacer es reconocer y felicitar al rival por su muy buen juego que ha desarrollado. Así me gustan las cosas. Después, yo creo que ha hablado ahora Felipe, muy importante. Nosotros estamos construyendo un grupo, y hemos hablado esto en la última rueda de prensa, y para esto vamos a tener que jugar bien, vamos a tener que competir, y lo que queremos es esto, siempre jugar bien y competir. Hay momentos que vamos a jugar bien y no vamos a competir tanto. Y al revés, hoy día luchamos, competimos, pero no hemos jugado aquello que se podría. Pero hay factores ahí, para mí, muy claros. Primero, el tema como colectivo. Nosotros teníamos un día menos de recuperación y hemos sentido a algunos jugadores, lo que es normal, estamos apenas empezando nosotros y todos. Entonces, por veces queríamos, pero no podíamos hacer. Después, es el tema colectivo. Yo también, a mí me preocupa un poco la posibilidad de poder abrir espacio para los jugadores que están, para analizar, no juzgarlo. Yo no juzgo, ¿ok? Yo analizo muy bien y abrí espacio para que hoy día todos pudiesen jugar. Y lo hicieron, ¿ok? Especialmente aquellos que han recién llegado. Entonces, teníamos una idea de hacer un partido mejor, más cerca de aquello que usted ha hablado y que nosotros trabajamos. Pero también, el tiempo del fútbol me hace entender que hay momentos que vamos a hacer y otros no. Hoy día, había motivos, razones para que esto pasara, ¿ok? Entonces, lo que Felipe ha dicho aquí, para mí fue muy importante en el camerino hablar con los muchachos. Entonces, nadie gana una competencia en la segunda fecha. Hemos hablado esta semana, jueves pasado. Entonces, lo importante es seguir trabajando. Estamos en un proceso, abrindo espacio para que todos puedan jugar y se mostrar. Y ahí vamos a analizar, pero con una análisis más justa do que apenas en los entrenamientos. ¿Hoy siente que este Atlético Nacional de pronto se afectó porque faltó ese jugador distinto, más elaboración en la mitad de la cancha, y que cambió mucho ese Atlético Nacional al del día jueves? Seguro que sí, pero tiene que ver con este jugador que jugaron jueves, ya están con conceptos más desarrollados. Aqueles que llegan, no. Pero uno tiene las oportunidades para hacerlo, y los momentos ciertos para hacerlo. Y para nosotros es esto, tenemos una semanita ahí para trabajar, y preparar los jugadores porque vamos a tener ahí una seguida de partidos. Entonces, los partidos ahora son importantes, y los entrenamientos también, para que uno logre recuperar más rápido de un partido para otro cuando no se tiene mucho tiempo para pasar esto que ha pasado hoy día. Yo creo que en la meia cancha, y concuerdo con lo que usted ha dicho, nosotros no estábamos con la reacción como normalmente estamos. Y ahí estábamos llegando un poco retrasado y el rival pudo dominar esto.